Este es el ensanche de este pueblo, la calle de arriba sí estaba, pero todo esto era solares, y ahora pues a la derecha está el metro que llega aquí, al centro del pueblo, porque antes estaba allá abajo, bueno sigue estando allá abajo, pero hay dos kilómetros para llegar al metro antiguo desde aquí, entonces los que vivimos aquí arriba, pues estamos más cerca, y ahora pues esta rosaleda, que se están cumpliendo los días de estas rosas, pero ahora están majas, no las puedes coger porque enseguida se van las hojas, pero para verlas son mejor que los capullos. Estas rosas están un poco dobladas, porque ayer llovió mucho, pero otras están bien, miren qué bonitas están. Este es otro de mis regalos de terciopelo, una rosa de terciopelo. No te muevas, quédate quieta. La rosa roja de terciopelo, y aquí tenemos otras, esta sería un capullo, y aquí tenemos otros sales de terciopelo, como es este, ¿no? Y luego allá al fondo, pues hay más, hay más rosales, y esta es la avenida, que viene de Valencia, que desde aquí a Valencia, en tres minutos normalmente vas, en coche, claro. Porque antes teníamos que pasar por un puente viejo, luego, después se engrandaron, hicieron otro puente más grande, y finalmente, pues ya hicieron una autovía. Autovía, Valencia, Torre. Y aquí tenemos, pues, los argarrobos. Miren que abajo se está. Bueno, pues estos argarrobos estaban plantados en otra parte, en algún campo, y los trajeron aquí. Fíjense que rosas más grandes. Aquí tenemos una rosa de terciopelo también, muy grande. Y luego, luego, saldrá menos movido este vídeo, porque ahora yo tú, cuando voy a subirlo, me dice, su, su vídeo está muy movido, ¿quiere usted que se lo arreglemos un poco? Ah, pues yo encantado. Porque, claro, mi pulso no es un pulso a prueba de bombas, como suele decirse, ¿no? Bueno, pues este. Y aquí daríamos paso al jardín que vemos allá a la izquierda, y es lo que llamamos el parque central. El parque central que tiene a la derecha edificios, a la derecha de la de la de la autovía, y a la izquierda servicios. Que es parque, como su nombre indica, y y es voy a coger el parque como su nombre indica y luego tiene una pista de atletismo tiene piscina cubierta tiene muchos servicios de aparatos para hacer gimnasia y tiene un campo de fútbol. Eso a la izquierda donde se ve el jardín ahí y a la derecha es donde están los edificios. Estas rosas las vi plantarlas el año pasado y fíjense que majes están ya. Me dijo el jardinero le puedes coger alguna, pero a mí me gusta más verlas ahí que que mirar como se se mustia. Bueno, me parece que no me van a dejar pasar ahí porque vienen muchos coches, hay mucho tráfico, y entonces pues no pasaré a esas. Yo esperaré un poquito. por fin me han dejado pasar para ver este este otro huerto de rosas que hay aquí que es algo maravilloso. bueno, pues pues ya seguimos teniendo aquí rosas grandes que da gusto verlas, ¿no? Una rosa de estas es una alegría que quiero que lleve llevar a internet a pegar al mundo estas rosas que hoy me ha tocado mirar. Vale. Pues voy a enseñaros las algarrobas las algarrobas las algarrobas que espero se vean bien es un honor ver los frutos de la algarroba que ya no se cogerán hasta luego hasta agosto pero vean que bonitas normalmente estas se caen y es el jardinero es el el que va limpiando el que tiene que fíjense que bonito está este este no tiene frutos y seguimos con las rosas y ya adiós hasta otro rato aquí vale mucho para los perros ahí